El equipo de salud hoy se ha hecho muy grande, tiene. No solo médicos y enfermeras, sino que además hoy tiene muchísimos trabajadores que son psicopedagogas, psicólogos, odontólogos. Hemos incorporado una variedad muy importante, nutricionistas, digamos, al equipo de salud. Así que la verdad que siempre sentimos que nos falta personal y todos los días estamos incorporando. Pero realmente hay dificultades, nosotros estamos publicando en todos los diarios del país el pedido, tenemos un correo electrónico que compartimos con muchas entidades solicitando profesionales cuando nos hace falta. Y es algo que está pasando, no en Bahía, sino en todo el país. Esto es un problema, digamos, que nos aqueja a todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados. ¿Y a quién lo atribuye? En parte, lleva muchos años formar un profesional. Ustedes tengan en cuenta que la carrera tiene muchos años y la formación de posgrado, de residencia o de concurrencia lleva a formar a un profesional promedio de 11 o 12 años. Tengan en cuenta que hoy tenemos situaciones de violencia que por ahí no hacen que sea el mejor espacio para trabajar. El ámbito público tiene hoy una violencia que la vemos en la sociedad y que se manifiesta en todos lados. Nosotros participamos en cuestiones sociales, muchas veces, inclusive hasta con los equipos de niñez, tenemos situaciones puntuales que generan problemas. Y además también tenemos, quizá desde el punto de vista impositivo, alguna limitación, sobre todo para lo que es el tema de guardias. Uno le pide a los profesionales que participen y trabajen, pero llega un punto donde por más que trabajen van a cobrar un techo. Y eso nos limita también el trabajo. Nosotros tenemos gente que hace guardias, por ejemplo, en las unidades sanitarias, o centros de salud y en el hospital, que pasada determinada cantidad de horas de trabajo, prefieren no trabajar porque si siguen trabajando, digamos, todo lo que ganan no lo cobran. Así que bueno, hay varias cosas. Ese es un punto a ver y este año en el Congreso de la Salud vamos a trabajar específicamente, que es ese en Bahía, en uno de los paseos de la ciudad, el recurso de salud.